El Segundo Ciudad Literaria El Segundo Ciudad de Guaraz 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 Mira, te explico, yo en la vida personal normal como ser humano, no soy una persona tan romántica como el libro, pero cuando yo escribo de amor, de romance, no sé dónde salen las palabras, salen las ideas, el concepto, la base. Ajá, eso es lo que yo quiero, o sea, digo, pues quiero, esta vez quiero hablar de la amor, quiero hablar de lo más bonito, de romance, de las heridas secuencias, o sea, nunca perder la noción que el amor tiene una culpabilidad. Pero ahora te explico cómo fue el trabajo de este libro. Primero, hace un año yo trabajé de forma desordenada, dije, pues, a lo que va, vamos a hacer como un trabajo largo, ¿no? Bueno, después llegó a un punto que conoció una poeta española, que es una gran amiga, que nosotros, yo un día me dormí, nos tomamos un café en el centro de Lima, en el centro de España, todo chévere, y pues me dijo, hay que ser poesía rática, mi hijo. Pero ser rática es porque es algo subliminante, o sea, es algo radical que estoy saliendo, pero yo te acepto el reto, pero sin salir del externo, o sea, sin salir del romance, o sea, no tocar palabras muy fuertes y sin herir las subtilidades del lector, porque si yo estoy hablando del corazón, estoy hablando del romance, del romanticismo, que se reduce a un tiempo y tal vez puede perjudicar a toda la vida, ¿quién sabe? Eso nadie puede saberlo. Pero lo manejé con ese punto cálido, era muy subjetivo manejar cada palabra, pero de una forma muy fina, o sea, tocaba sin tocar, o sea, palabras tan erguidas, tan fuertes, o sea, porque digo, o sea, a lo que se va, tiene, o sea, al orden de todo eso, pero si un momento lo lees, lo vas a ver de una forma planeada, organizada, que va a ser justamente el otro día, fue el 24 de noviembre, presentación de los olivos, y justo un poeta, le dicen, mira, este poemario es como una novela, que habla de un proceso de poco a poco, y termina encarnándose, por ejemplo, en poesía, de una persona que ya termina toda su vida de haber escrito tanta poesía, pero quiere encarnarse con una persona que quiere quedarse para toda la vida, que dice, suenan las campanas de tanta melodía, y yo escribo poesía, solo para tus ojos, desde esta ventana yo te escribo, para ti, para siempre, de una forma, o sea, como si cerrara ciclos, o sea, es un componente, cierra y tapas, o sea, yo lo hice de esa manera, se me parece. Sí, justamente estoy en el taller de narrativa, porque creo que la narrativa, la novela, es un trabajo muy minucioso. Sí, estoy llevando talleres, estoy llegando a talleres de poesía narrativa, por ejemplo, lo he entrevistado en talleres, ha sido premio Literatura 2018, más por favor, Facundo García, y pues estoy llevando talleres con él, con otras personas, porque es un proceso, tienes que aprender un poco de la visión de ellos, para poder sentarte y saber en qué punto puedes empezar una novela, hablar de una crónica, hablar de un cuento, es un proceso. Porque incluso en ese libro incluyes dos cosas poéticas. Ajá, cosas poéticas. Es realmente muy buenas, además. Sí, por ejemplo, el primer poema se llama Mujeres. Desde ese punto, ya la red, quiero hablar del punto de mujeres, encarnar el corazón, o jugarás, muchos puntos que yo, como primer poemario, quiero identificarme de donde soy, y quiero hablar un poco de ello, porque creo que siempre es bueno hablar de dónde eres, para ir a dónde vas. Bueno, para un poeta que se dedica a esos temas románticos, ¿es mejor escribir este tipo de poesía en un estado de amor o de desamor? En todo caso, ¿es un estado de amor correspondido o amor rechazado? Ese es un cliché que siempre, o sea, nosotros decimos, decimos que no, por ejemplo... Y se cree que un poeta feliz no puede ser... Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Un poeta feliz no puede ser... Yo, por ejemplo, estoy en una etapa muy feliz, pequeña, en cuatro meses, pero se llama... Justamente ella es dedicada a este poemario, se llama Zulu Isabela, están las tres primeras páginas. Y pues, es difícil, o sea, estar feliz y poder escribir poesía. Pero justamente ahora estoy escribiendo un poemario que se llama Poemas suicidas. No sabía porque es un proceso, es un poco más complicado, es un lenguaje mucho más largo, más... Y ahora estoy escribiendo, pero como antes digo, ¿por qué nace este título? Nace porque... Yo soy mi amante de la filosofía social. Me gusta leer en Sioran... O sea, en Sioran... Todo el filósofo que me encanta. Me gusta su forma visionaria de la vida. O sea, yo en Sioran hay un libro que se llama Encima de la expansión. O sea, te habla de la muerte, cómo te vas a morir, pero te vas a morir de todas maneras, se dice. Pero hay una forma donde habla de Dios, pero él no cree en Dios, es algo inaudito. Igual como así habló Sarasuta. Igualito, pero él te habla en un lenguaje poético que te puede causar una depresión crónica. Justo hubo en el año 1872, con su primer libro, murieron cuatro personas en París. Es decir, eso no fue mentira. Eso está en las noticias todo. Pero a mí me da una forma visionaria de ver que el poema suicida no va con el punto que se va a suicidar una persona, sino que fue la perspectiva social de una vida. O sea, cómo se puede manejar una psicología social y a la vez una perspectiva personal. Pero como te digo, es que es un trabajo, o sea, que tiene que trabajar bastante, porque trabajando filosofía y poesía, es un trabajo muy amplio. Yo les daría que para escribir hay que leer un poco. Hay que saber identificar, yo digo, mi voz narrativa en ese mundo. Porque cuando un poeta escribe una poesía, tiene que tener tonalidad, musicalidad, imagen. Para cada poema puede ser, la estructura puede ser diferente. Pero yo digo, siempre hay que leer algo. Porque en el Perú no estamos acostumbrados mucho a leer. Y yo digo que, por eso yo, en un fragmento de algunas estrofas, dice, dedica y lee poesía. Bueno, vamos ya a lo que debe estar esperando mucha gente, que es para ver si puedes compartir con nosotros, leernos algunos de los poemas. Claro que sí. Por ejemplo, este poema se llama Maldito Amor. Bueno, pues, este poema va a juzgar a una persona a través de la naturaleza, a través de una persona que lo juzgue, lo juzgue a la vida. Pero a la vez, ¿a qué? Es algo inaudito que lo puede manejar el sistema de la poesía. Y así dice, había gotas en tus ojos, en tus labios estaban perdidas. Y cuando el atardecer empezó junto a ellas, la vi tan quieta con la mirada desenvuelta. Y me quedé en silencio, era mediodía, su voz aún andaba. En mi cabeza y las canciones eran fuego, y su voz andaba siempre en ella misma. Me duele que sea así, de esta forma incorrecta. Sé que oculto muchas cosas, pero cómo mostraste este amor maldito, si esta luz es mi tranquilidad. Si usted es mi paz y la vida aún te tiene lejos, y yo muero lentamente de ti. O sea, habla de un amor que, o sea, le quiere, pero quiere estar, pero le hace tanto daño. Pero habla con una visión que algún mito está en una circunstancia no se sabe. Y, por ejemplo, acá hay otro poema. Esto es de la parte de la poesía erótica. Se llama Sábanas. Yo aquí extrañándote, entre las noches oscuras y los lunares blancos, al final de mis dedos pienso en los tuyos, como si mi cuerpo habría de tocar desde abajo hasta arriba. La puesta del sol está abierta como tus piernas, tú arriba y yo abajo. Sus brazos son el calor que mis ganas son de cernir. Entre el hemisferio y yo muriendo de ganas, matarnos de eyaculación. Entre el sonido de campanas aún siento vacías y llenas, como este líquido que suaviza tu piel y la mía. Estoy pensando en tus manos, en tus mojos labiales. Si perder es una forma de recuperarse, aquí estoy deseándole tenerle bajo mis placeres. O sea, habla con un sentido que no pierde la tonalidad del romance. A ver, acá, acá está el último. Este habla de donde yo soy. Justamente es como un verso poético, una prosa, que se llama Guaraz, lo predomine. Amanecí junto a sus ojos, junto al alto respirar, sus aires fuertes y los bosques. Entre sus lagunas y ríos mis pies crecieron. A rozar su piel encontré, su dulzura al pie de Caruaz. En su pleno encanto estaba sentada. Ia con la manía de verle tan cerca o lejos, siempre ahí. Con su sonrisa entre sus labios y sus manos, cuando las mías. Así que... Antes de verle... Antes de verle... Si te voy a preguntar, me han hecho acordar... ¿Qué es el Guaraz? 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 Tenemos a un hijo aquí, un hijo predilecto. ¿Qué Guaraz? Lo que te ha preguntado era, este... Primero, es el tema de tu biografía literaria, aquello de archivos históricos. ¿Es lo mismo que decir bibliotecólogo? No. Archivos históricos, nosotros nos encargaba la parte, digamos... Es como un libro, ¿no? Los archivos históricos, nosotros nos encargamos de la foliación, la edición, de la recuperación del archivo. Los bibliotecólogos son los cercanos de sacar el documento y archivarlos. Pero nosotros es un trabajo, o sea, muy meticuloso que tenemos que ver... Justo cuando te comento, yo trabajé en el archivo General de la Nación. Pues, estudié trabajar en áreas judiciales, republicanas. Y, pues, es un proceso que aprendí mucho ahí y apliqué mi trabajo en la universidad. Otra pregunta era, si tú fueras ministro de Cultura, ¿qué obra realizarías a nivel de todo el Perú? Creo que implementaría lo que está habiendo actualmente. Yo felicito al ministro de Cultura y el anterior, que fue el gestionador. O sea, de una forma que apoya a las editoriales independientes, actores, artistas, músicos, productores, etcétera, etcétera. Todo lo que es arte contemporáneo, postmoderno y clásico. Que sigan difundiendo estos programas, que hagan... Que haya más... Que haya más mesenazgo, ¿verdad? Ajá, que difundan no solo la literatura, sino el escenario del teatro, y producciones musicales, porque yo sé que en el Perú hay mucho talento. Solo que hay que descubrir y hay que dar oportunidades. Hay que dar oportunidades, porque, como yo digo, siempre hay que leer poesía, aunque sea un ratito. O sea, te cambia la perspectiva de ver la vida. Al leer una novela, te forma una visión de una persona más concentralizada, o sea, con una visión diferente. Pero leer poesía, te sale la línea. Justamente el día de hoy, que hemos hecho la reseña del cuento El vuelo de los cótores, de Abraham Valdelomar, mencionamos, pues, y leyendo también su poema Tristipia, mencionamos, pues, la nostalgia que siempre siente Valdelomar cuando se refiere a su ciudad natal. ¿Qué significa para ti Huaraz? ¿Qué sientes cuando mencionas Huaraz, cuando escribes sobre Huaraz? ¿Qué sentimientos te hace sentir tu ciudad? Huaraz es una... significa mucho para mí, porque yo viví hasta los 14 años con mi abuela. Yo, en mi niñez, estuve, digamos, como unas haciendas, que ya le llaman campo, chacras. Pero, mi visión es mucho con el arte, porque yo soy músico, soy dentista también como escritor, pero, de una forma, siempre el arte contemporáneo siempre está entre las manos. Pero, ¿de dónde viene la noción de la naturaleza? Viene de donde yo vengo, de donde yo provengo. O sea, donde yo siempre he salido y tengo que decir, yo soy huarazino a toda honra. O sea, yo nunca me voy a dejar de identificar, porque sé que desde ese punto, cuando, por ejemplo, desde la primera poema, dice Mujeres, habla de la primavera de Carhuaz, que es un distrito de Huaraz, un poquito más adentro, y hace la conversación de la inspiración. Porque dije, mi primer poema es que quiero hablar de dónde soy, para que la gente en algún momento diga, pucha, ahí está Brian, él escribió de Huaraz, de Carhuaz, o sea, sabe de dónde viene. O sea, yo creo que un personaje artista, sea lo que sea, nunca debe perder la noción de dónde uno proviene. Esa conexión es importante, ¿no? El arte con la tierra, ¿no? Y eso que, en Huaraz, no, o sea, no soy, o sea, no me conocen mucho que soy poeta. Yo, justamente, voy a viajar todavía en el otro año para hacer mi presentación. Justo estamos trabajando con el, en el consejo, en el solivo, y soy el encargado de la, de la parte literaria, vamos a hacer juegos florales. O sea, me han llamado, me dijeron, me contaron, me dijeron, Brian, no hay que trabajar, hay que hacer juegos florales en Lima, hay que hacer en provincia. Hay que difundir el arte, no solo en la poesía, sino en la novela, en concursos de pintura, de dibujo. O sea, yo le dije con mucho gusto, o sea, para mí hacer estos trabajos, o sea, no solo por el ingreso externo, sino por la forma que se puede producir más cultura en el campo. Me has, me has hecho, no solo recordar con tu poemario, mi primer poemario también que escribí, yo, que será, los 19 o 21 años, por ahí, también era un tema amoroso, y mencionaba que ahora estás hablando sobre, sobre el suicidio, y justamente el último poemario que he escrito este año también trata sobre, sobre la muerte, nos llama Ventanas negras, historias no suicidas. Entonces, ahí hay una sincronicidad. Es algo raro de ser, ¿no? Muy curioso, ¿no? Bueno, Tachi, ahora que estás hablando de este libro, ustedes, sobre todo, saben que se han empezado con el tema del amor, no, para que se lo vayan bueno. No, no, para ustedes no, no. Bueno, por último, las dos preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, justamente por el nombre de Cofilia, que es Amor a la lectura, quería preguntarte, ¿qué libro te convirtió en lector? ¿Qué libro fue, yo le llamo, es el libro Puente, que te llevó de no ser lector a ser un lector? El libro Puente, pues no es poesía, es una novela. Creo que esa parte, cuando yo conocía a mi pareja o mi esposa, me regaló un libro que, o sea, yo dije, yo nunca leía novelas, o sea, no quería leer hasta llegar a ese edad. Quiero empezar con poesía, filosofía social, y me llegó un libro que todos conocen, que es maravillosa, Las travesuras de la niña mala. Y pues me impactó, o sea, no solo en la forma como escribe la parte narrativa, o sea, cómo es su voz narrativa de vara grandiosa, sino en el punto que habla de dos personajes del amor y del desamor, así es icónico, y yo creo que de esa forma fue una visión del poemario también, porque hay partes donde habla muy bien del amor y hay partes donde el dolor le puede destrozar a cada persona leyendo casi el intermedio del poemario, y tal vez no puede creer. Y eso creo que fue un puente entre las aguas. Pero si me hablan de poesía, pues te puedo hablar de Pizarni. Amo a Pizarni. Hablo, por ejemplo, de las diarias de Julio Cortazán con Pizarni. Es una entonación, o sea, dura, sática, pero con un romance que no lo sueltan. Y eso me llamó demasiado la atención. ¿A qué edad recibiste esa novela? Recibí a los 22 años. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu esposa te la lea a los más? ¿Con ese tema específico? No, o sea, no, 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 o sea. No, no ha querido preguntarle, mejor no sabe. No quiero saber por qué, pero me dijo, sé que te va a encantar este libro, este libro me marcó en muchas etapas, y pues debes leerlo, o sea, como ella sabía que yo sabía la información de, o sea, de querer escribir, de mejorar. Justamente mi esposa es mi gran apoyo, o sea, es una lectora maniática de las novelas. ¿Y corrige también lo que leo? ¿Y corrige? O sea, me dice, esta es, bueno, la palabra, pero es una lectora maniática de las novelas. Así le dice. Así le dice. Así. ¿Y por ejemplo, sus libros como una lectora? No, como lectora. O sea, me hace mejorar el punto y me dice, le voy a escribir novela. Me dice, ya, genial, ahí voy a estar para estos libros. Sí, justamente estoy leyendo un libro de Maluki Murakami, ¿no? De que hablo cuando habla de escribir, y también a él, su mujer es la que le corrige todos sus... Sí, justo está haciendo ese, no sé dónde dice el post, pero sí me llamó la atención el franquete. Sí, sí. Bueno, y lo último, ya para terminar, porque ya estamos con la hora. O sea, ¿qué libro estás leyendo? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que trae Maluki Murakami? Estoy leyendo poemas completos de Alan Poe. Ah, entrando ya al tema del misterio, de... Misterio, o sea, me gusta la forma creativa y la forma de la estructura de su poema, que, o sea, al comparar Neruda con a un extremo de Poe, va a un extremo de sociedad, o sea, va con una parte que quiere concientizar la parte social del amor, o sea, no tan meloso, romántico, sino algo que es exacto y lo que en la vida va a él es el amor. Bueno, gracias, Brian, por haber estado con nosotros. ¿En dónde la gente puede conseguir tu libro A Puro Corazón? De la editorial, por cierto, Bocato Viejo. Ahorita está en todas las editoriales de Miraflores y de San Isidro, por ahí en Casa Romada, Lancome, Casa Peruanita, en todas las librerías de Miraflores y San Isidro. ¿Alguna palabra? ¿Dónde se puede encontrar la gente? Puedes en redes sociales, como Brian Macines, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y pues justo estamos terminando la pre-venta, o sea, ya terminó un lote de la pre-venta de mis libros, porque las otras ya se fueron a toda la librería. Ah, qué bueno. Y pues sí, desean de leer el libro, se lo escriben a mi página, a mis redes sociales, y si puede ser alguna persona encargar, que se les lleve con firma o autografía. Bueno. Gracias, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo me voy, además, aprovechando el ambiente y el tema, con una pregunta casi a lo que trarca, ¿no? Amor, si eres vida, ¿por qué la muerte? Nos vemos, amigos. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.